Emanuel Rincón, escritor y editor general de El American. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy deseoso de que usted nos explique lo que nosotros no hemos podido entender. ¿En qué consistió esa diligencia de allanamiento? Porque allanamiento fue a la casa de Mar-a-Lago con una misión muy grande de gente del FBI. Tenían que estar buscando pruebas judiciales o de alguna naturaleza. Esa fue una diligencia judicial. ¿La dirigió algún juez? ¿Tenía eso algún objetivo y lo lograron o no lo lograron? ¿Qué es lo que usted nos dice, Emanuel Rincón? Fíjate, es realmente quizás una de las medidas más controvertidas desde que la administración Biden asume el poder. Porque en toda la historia de Estados Unidos jamás, digamos, un organismo federal había ejecutado un allanamiento de este tipo contra un expresidente y mucho menos contra un principal candidato posible contendiente a la presidencia en el futuro. Porque Trump es, digamos, muy probablemente el candidato del 2024. Ellos argumentan que el tema del allanamiento fue supuestamente buscar algunos documentos que pertenecían al Estado, papeles presidenciales de la época de la presidencia de Trump. Pero, digamos, si se revisa en la historia, casi que todos los presidentes luego de su presidencia se han llevado una tonelada de documentos de la Casa Blanca. Evidentemente, esos documentos es cierto que le pertenecían al Estado. Pero, por ejemplo, para no ir muy lejos, el expresidente demócrata Obama se llevó también cientos de miles de documentos con la promesa de que los iba a escanear y que los iba a ofrecer al público. Es decir, los sacó todavía, creo que todavía están en su posesión. Y, digamos, no hubo nunca una redada del FBI en su casa para ir a quitarle los documentos. Hay un abogado demócrata, que es el principal abogado de la campaña de Hillary Clinton, que señaló, ahorita no recuerdo el código exacto de las leyes americanas que establecían, que algún funcionario que haya, entre comillas, que se haya llevado o robado documentos nacionales, no podía volver a ser, digamos, electo por alguna oficina administrativa del gobierno federal. Entonces, lo que están argumentando, lo que realmente se está buscando, es que, digamos, Trump no pueda volver a lanzarse a la presidencia en el 2024. Bueno, pero finalmente, ¿qué encontraron? ¿Y dentro de cuál proceso estaban trabajando? Dicen con la participación de un juez. La participación de un juez significa que hay un proceso abierto. ¿Cuál es? Sí, pero todavía no han, digamos, todavía no han mostrado cuáles han sido los, digamos, ni siquiera se sabe que estábamos, o sea, estaban buscando los documentos, pero no se sabe con cuál propósito, no se sabe si era supuestamente alguna argumenta que es por los hechos supuestamente del 6 de enero. Otras personas dicen que estaban buscando era otro tipo de documentos. Es decir, no hay ni siquiera una información oficial hasta el momento al respecto. Y tampoco se sabe de qué va el procedimiento ni qué es lo que realmente están buscando. Es decir, todo es absolutamente confuso. Trump lo único que legó ayer fue que a los abogados de Trump no los permitieron estar cerca cuando el FBI estaba, digamos, realizando el allanamiento. Es decir, no los permitieron estar en el momento en el que estaban tratando de incautar sus cosas. Y presuntamente también le obligaron a pagar las cámaras durante el procedimiento. Entonces él dice que ahora le pudieron haber plantado evidencia. En fin, todo es muy turbio, pero todavía es muy pronto para, digamos, para saber algo al respecto. Todavía no hay demasiada información sobre en qué va a terminar este procedimiento. Bueno, ahí tienen que hablar los abogados. Nosotros no somos abogados en los Estados Unidos, ni conocemos al fondo el derecho americano. Fuimos profesores de derecho probatorio en Colombia. En Colombia no se puede practicar una prueba. A espaldas y sin la participación de la persona contra quien la prueba se va a esgrimir. Se necesita esa publicidad, que así se llama ese principio, esa publicidad de la prueba para que tenga valor, para que tenga significación jurídica. De otra manera no la tendría. En Colombia, en los Estados Unidos, ¿cómo será? ¿A la gente le pueden practicar una prueba en la que no participa, de la que no sabe, y luego hacerla valer en su contra? Totalmente. O sea, yo también soy abogado en Venezuela y aplico el mismo principio. Y yo creo que ese es un principio universal. No creo que sea diferente en Estados Unidos. Entonces, realmente, pues, es bastante sospechoso, es bastante extraño. Bueno, evidentemente, la administración Biden salió a decir que ellos no tenían conocimiento, pero lo cual es absurdo. Digamos, una operación de alto perfil por una agencia federal contra un expresidente no se va a realizar sin el conocimiento de la Casa Blanca, sin duda alguna. Digamos, desde todo punto de vista, es evidentemente una operación política. De hecho, a Hunter Biden, el hijo del presidente, que también tiene, digamos, se han publicado cientos de videos obscenos con actividades presuntamente delictivas, de tráfico sexual, de drogas, etc., entre otras cosas, han salido reportajes, incluso en CNN, que es una cadena evidentemente de izquierda, que establecen que hay fiscales, pues, es como que, digamos, las pruebas son exhaustivas de presuntas actividades criminales de Hunter Biden. Digamos, su casa todavía no la han allanado, obviamente, pero supuestamente hay una especie de código, digamos, no está establecido, pero una especie de código de tratar de no alterar las campañas políticas, estamos en año electoral, dentro de un par de meses, están las midterms aquí en Estados Unidos, y de no involucrarse y tratar de sacar esos tipos de casos de muy alto perfil político luego de pasar a las elecciones. Es decir, a Hunter Biden, supuestamente, el FBI o las investigaciones no han seguido a flote, o los fiscales no han hecho acusaciones formales, precisamente porque dentro de unos meses hay elecciones para supuestamente no alterar el resultado. Pero el FBI sí fue a visitar a Trump tres meses antes de las midterms, entonces, pues realmente no se puede ver de otra forma. ¿El juez participó en el allanamiento, estuvo físicamente en el allanamiento en Mar-a-Lago dirigiendo la operación y recaudando las pruebas? No, solo estuvo el FBI, porque de hecho, digamos, ayer todavía no se sabía con precisión cuál era el juez, y los medios de comunicación empezaron a hacer malabares para dar con cuál había sido el juez que había autorizado la redada. Y finalmente dieron con cuál era el juez, basado en una serie de decisiones anteriores, y resulta que el juez había sido un hombre que en el año 2012 había renunciado a su cargo, en ese momento creo que era fiscal, y renunció para defender a algunas personas que trabajaban con Jeffrey Epstein, que es un pedófilo o pederasta convicto en Estados Unidos que supuestamente terminó suicidándose hace poco. Y después de eso, digamos, volvió a la actividad privada para defender a socios Jeffrey Epstein, y después fue que vuelve a la administración pública y se convierte en juez. Entonces, en fin, son demasiadas cosas bastante extrañas. En Colombia, no sé, en Venezuela no se puede practicar una diligencia judicial sin la presencia del juez, sin la presencia física y real del juez. No es que el juez diga, vaya y alláneme esa casa y busque lo que va a encontrar en ella. No, el juez dirige la operación, y el juez recauda la prueba para que tenga valor. ¿En los Estados Unidos es distinto? ¿Qué sabe usted? No, no tengo esa información. Realmente lo que te diga, lo que te diga es mentira. Bueno, hay que preguntarlo. Hay que preguntarlo para saber si la operación fue legítima desde el punto de vista de los derechos procesales vigentes en América con esto de Mar-a-Lago. Y en general, ¿la opinión pública cómo ha recibido el tema? ¿Lo ha recibido en contra de Trump o están convirtiendo a Trump en un mártir? En cuyo caso, pues, válganos Dios, pero es muy posible que terminen eligiendo a Donald Trump presidente de la República porque es víctima, porque es un mártir de la civilidad. ¿Cómo lo ha recibido la gente, el común de la gente? ¿Cómo ha recibido el tema? Mira, pues, o sea, realmente Estados Unidos está extremamente polarizado. Creo que quizás es una de las épocas de mayor polarización en su historia. Entonces, evidentemente, pues, los demócratas, según lo que ellos ven en CNN, en New York Times, en Washington Post, etcétera, están pidiendo cárcel para Trump y, por otra parte, pues, los republicanos están cerrando filas con él. Entonces, acá en Estados Unidos actualmente, quizás el gobernador de Florida, Ron DeSantis, tenía oportunidades de pelearle a Trump la candidatura para el 2024. Pero, sin duda, si los demócratas querían sacar a Trump de la carrera, lo que hicieron con esto fue, digamos, fortalecerlo muchísimo más, porque obligan a los republicanos a cerrar filas con él para defenderlo. Y la población, pues, siente, digamos, gente que incluso no es, vamos a decirlo de cierta forma, trumpista tradicional, siente que realmente hay un aparato de justicia corrupto que está yendo contra él. Entonces, digamos, si la intención era deslegitimarlo, yo creo que ha ocurrido todo lo contrario. Y realmente, pues, va a ser bastante contraproducente para las aspiraciones de los demócratas. Salvo que, luego de este procedimiento, terminen realmente sacándolo de la carrera por algún argumento jurídico. Pero eso yo creo que realmente terminaría de potenciar algún conflicto más grave acá en Estados Unidos. Esa diligencia ya terminó, preguntamos y volvemos a preguntar. ¿El FBI es una organización judicial o es una organización administrativa que está interviniendo en un proceso judicial por mandato de un juez? Y ese mandato del juez sí se puede conocer. ¿Qué es que el juez lo autorizó? A ver, ¿dónde está? En Colombia preguntaríamos por el auto respectivo. Y lo tienen que dar. Y es público. Y se puede leer. ¿Qué pasa en este caso? Sí, de hecho, hay, digamos, preguntas al respecto porque no se ha publicado todavía, digamos, el acta como tal. Y la gente se pregunta también por qué Trump no lo ha hecho. Pero no hay más información al respecto. Bueno, doctor Emanuel Rincón, escritor, editor general de The American. Emanuel Rincón, muchísimas gracias por ayudarnos a entender lo que seguimos sin entender. ¿Por qué se hizo el allanamiento en Mar-a-Lago y con cuáles efectos y con cuáles resultados? Muchísimas gracias, doctor Rincón. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, queridos amigos, creo que seguimos en lo mismo, seguimos en la penumbra. Pero es una cosa tan sencilla. El juez tuvo que dar una orden para que se produjera el allanamiento en la casa de Donald Trump. ¿Dónde está la orden? ¿Dentro de cuál proceso? ¿Qué fue lo que salió a buscar? Todo eso tiene que estar en la orden del juez. Lo que en Colombia llamamos un auto. Un auto de pruebas. En el proceso, la parte esencial del proceso, después de terminada la parte inicial, que es el planteamiento inicial del proceso, la parte fundamental es la práctica de las pruebas. Y todo eso es público. Y todo eso tiene que hacerse con concierto y participación de las personas a quienes las pruebas pueden favorecer o perjudicar. En los Estados Unidos no sabemos y nos quedamos sin saberlo. Seguimos en las mismas. ¿Y qué va a pasar? A Trump lo quieren meter a la cárcel. Con esto arriesgan a convertirlo en un mártir y a garantizar su carrera política. ¿Quién lo sabe? Es una alternativa. Pero quisiéramos conocer la verdad. Y para conocer la verdad tenemos que empezar por conocer el auto del juez. Auto previo en el que ordena al FBI que intervenga. Y con citación y audiencia de los interesados en el proceso, empezando por la parte allanada, es decir, por Donald Trump. Eso tiene que estar, eso tiene que existir. Y de otra manera, Donald Trump sería un mártir de un mal procedimiento judicial. Emanuel Rincón, escritor y editor general de La American, estaba con nosotros en la hora de la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!